¡Buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la República del Tono. Soy Tony Martínez. Soy... Alejandro Hidalgo. ¡Qué entrada, eh! ¡Qué entrada triunfal, tío! Tenía ganas, tío. Tenía ganas de verte, coño. Una semana... Estás por ahí todo el día, Tony. Entre aviones, ensayos... En el aeropuerto ya me... En el aeropuerto, hoy le comentaba justo a un colega mío y le decía... Para mí, el aeropuerto es como mi pueblo, ¿no? ¿Sabes esa gente que vive en un pueblito pequeñito y van a la plaza, toman un café y van saludando a la peña? En plan... En plan, Juan, ¿qué tal el día? ¿Cómo va bien? Pues yo igual, pero en el aeropuerto de Mallorca, tío. Claro, tío. Está guay. Tiene maquetas, ¿no? El aeropuerto de Mallorca. Sí, tiene. A la entrada, tío. El aeropuerto de Mallorca es grande, ¿eh? No es... Es grande, es grande, ¿eh? Pero es grande, salen... Creo que es uno de los aeropuertos europeos, si no el que más, de los que más tienen tráfico aéreo. Sobre todo en verano, ¿no? En verano sobre todo, pero bueno. Alemania-Mallorca, no sé por qué está muy conectada, tío. Es línea directa, eso es línea de autobús. Vamos. Eso es... Pues tío, muy liado, macho, muy liado, porque... Claro, mucha gente no lo sabe, pero... Finales de abril, principios de mayo, lo que dije... Creo que lo dije en la historia, ¿no? Sí, bueno, lo dije en la historia de verdad de Instagram. Si no lo seguís en Instagram, por favor, hacedlo. Suscríbete. La gente... Suscríbete. Únete. Eso, la gente prepara mucho las giras, ¿no? De verano, nuevos repertorios, algún cambio en alguna banda y tal. Y entonces, claro, estas semanas están siendo terroríficas, tío. Un poco de locura, ¿no? Hice lo de Rose, estrenamos en la Riviera, fue genial. Esta semana he estado enseñando con Agonei, que hay bolitos también este verano. Y la semana que viene con Marta. Entonces tengo como tres o cuatro semanas que son todo ensayos. Luego la cosa ya se normaliza y solo toco lo normal, en plan de viernes, sábado, domingo, y en julio, agosto, pues algún jueves, ¿no? Suelto, o algún martes suelto, porque son las fiestas de algún sitio o algo así. Claro, yo entiendo que a lo mejor, Toni, preparáis el repertorio de la gira y ya como que sois músicos profesionales, ya ahí se entiende que ya todo el mundo se lo sabe. Eso funciona, bueno, es muy fácil. Por ejemplo, esta semana, ¿no? Pues Garci, que es el director musical de Agonei, gran teclista. Seguro que realmente no vaya a esto, pero saludos, Garci. El tío es el director musical, entonces te manda el audio, te dice, chavales, estos son los temas y este es el setlist. Que además, eso no sé si lo sabes, ¿no? Pero normalmente en una gira el setlist no cambia nunca, jamás. O sea, bueno, a ver, puede haber algún... Sí. Pero en general es el primer tema, el segundo tema, el tercer tema. Aquí hay un corte porque hay un cambio de ropa. Sí, está todo muy planeado. Claro, además va todo con las luces, con el vídeo, con el CO2 si lo hay, el fuego, las llamas si los hay. O sea, está todo como muy planificado. Entonces, ellos te mandan el reper, tal cual. Si la cosa es bastante molona, pues te mandan, digamos, un chorro de Logic. Bueno, yo lo importo en Logic, tú donde quieras, ¿no? Pero bueno, en Logic, ¿qué es? Este es el concierto. Yo tengo Logic también. Vale, bueno. Por tú, tal cual, lo que sea. Entonces, esta es la hora y media de concierto, ¿vale? Toda entera, pam. Así va a ser el bolo. Y estas son las pistas, te mandan batería, guitarra, tal, no sé qué. Y eso es lo que tienes que hacer. Bueno, a ver, lo que tienes que hacer. Siempre hay libertad, ¿no? Lo que hablamos el otro día del saber estar, en plan de aquí yo creo que... De ubicarse. Claro. Pero bueno, la idea general, ¿no? Está ahí, te puedes sacar la armonía, si hay arreglos nuevos, tal. Y luego los ensayos, pues es más como perfilar. Oye, aquí a lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor yo paro un poco antes. O a lo mejor entro un acorde a contra que el otro no está entrando a contra. O a lo mejor, uy, este voicing, o, ¿sabes? Sí, pulir, pulir cosas. Sí, pero el primer día de ensayos, que es como, venga, primer tema. Eso ya suena, porque todo el mundo se ha mirado todo... O sea, ya podría ser el bolo el día siguiente. Lo que pasa es que... Eso es lo profesional, tío. El nivel de disigencia es alto, porque ahí, por ejemplo, que uno de los bombos en uno de los temas no vaya bien con el bajo. Es como, un momento, a ver, en este verso, ¿tú qué estás haciendo? Y el batería dice, yo hago esto, a ver, pu, 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 pu. Y el tío, el bajista, a lo mejor, había oído otra cosa o hace una cosa que no funciona y eso se arregla, ¿sabes? O sea, a nivel, bueno, como tiene que ser, ¿sabes? Para que se pone de la hostia. Y una cosa a tener en cuenta, que una cosa es tocar a nivel, a lo mejor, en un local o en una pequeña sala. Pero cuando metes vatios, eso se nota en mogollón, ¿eh? Una recomendación para la gente que toca con cosas digitales, tío. Cuando tú escuchas tus sonidos en casa, yo me hago mis presentes, ¿no? Yo normalmente voy por tema. O sea, yo digo, va, tema uno, lo que sea, tal. Y yo me pongo, tema uno en el Neural, en mi caso, pero puede ser el Helix o lo que sea, ¿no? Tema uno, este tema, y me hago como mis sonidos, en plan, pues tengo este limpio para la estrofa, esto, no sé qué. Los delays todos a tempo, BPM, tal, lo tengo todo paneado, tal, medio todo guay, ¿no? Entonces, estaba así, y cuando lo escuchas en tu casa, suena muy, muy diferente a cuando alguien lo pone, lo que tú decías, en una PA, a toda hostia, tal. Normalmente, ya lo digo por experiencia, siempre pasan dos cosas. Y la primera de todas, y la que más molesta, porque el otro se puede arreglar, es que siempre te pasas de agudos. Porque tú tocas en tu casa, y los agudos, bueno, o sea, tú, la guitarra tiene que tener agudos, yo no estoy en contra de los agudos. Pero cuando de repente la PA es de dos millones de vatios, ¿sabes? De repente esos agudos, es como que están ahí, dices, hostia, aquí hay una, como ya rozando, entonces, yo siempre pongo una EQ, siempre en todos los presets, al final de la cadena, que recorta tanto por arriba como por abajo, para decir, mira, esto, todo esto, aunque lo quitas y suena bien, y cuando lo pones parece que no hay mucha diferencia, ya te digo yo, que cuando aprietas en la PA, tío, eso se nota mucho. Entonces, bueno, haces eso, haces ensayitos tontos, pero que molan un montón, muchas horas, eso sí, o sea, 10 de la mañana a 8, para comer y tal y cual, casi siempre son así, con todos los artistas, ¿no? 3 o 4 días, se mira todo, se hace guay porque se hace con los in-ears, con el técnico de in-ears que va a venir, ya se crean escenas, en plan, mira, en este tema, la voz lleva un delay que va a no sé qué, entonces, ya oímos el tema, yo ya lo oigo como lo voy a oír con la mesa con la que vamos a ir al bolo. Claro. Y como yo no llevo ampli, ni casi nadie lleva, exceptuando la batería que lleva mi, pero el resto, va todo por línea, lo que yo oigo el día del ensayo es exactamente lo que voy a oír, con mi mezclita, que además ahora hay aplicaciones para el móvil, ¿no? Para, oye un poquito más de guitarra, no sé qué, ¿no? O tal, que ahora ya te lo haces tú, ¿no? Si conectan un router a la mesa, tú te bajas, pues hay uno que se llama MindMonitor y hay otro que se llama Yamaha, no sé qué, que depende de la mesa que lleves, es uno u otro, y tú te pones ahí y dices, ah, pues este tom lo voy a panear un poquito, o sea, como un disco, yo pido que me manden una mezcla general, porque yo no tengo ni idea, sinceramente, con una ejecuta, pero yo a lo mejor, es que es difícil decirle al técnico, mándame un poquito más de voz, y de repente es como, no, no, no tanta, ¿sabes? Sí, ¿cuánto es un poquito? Claro. O sea, llegados a ese punto, es mejor coger tu móvil o tu iPad y hacer así, ah, ahí, porque es un nada para estar ya, uh, de puta madre, ¿sabes? Y hay diferencia, ya lo digo, el día antes estoy trabajando con técnicos de monitores que me están gustando mucho, y hay mucha diferencia de oírte muy bien, y sentirte como súper cómodo, porque te, es como que te olvidas de que estás tocando para X gente, o sea, en este caso conciertos grandes, ¿no? Miles de personas, y te atreves a hacer cosas como si estuvieras en el salón de tu casa, en plan de, ah, ¿qué voy a hacer este leak? Y lo haces, porque estás súper cómodo, porque te oyes todo guay y tal, en cambio, cuando estás, bueno, en un bolo, aunque no vayas con Inier, pasa lo mismo, si tú estás con tu ampli detrás, pero no oyes mucho al cantante, no te tocas como más, ¿no? Más pequeñito. Sí, claro. No me voy a arriesgar, ¿sabes? No arriesgo. Es que la comodidad en el escenario lo es todo, tío. Para mí, tío. Muy importante, tío. Y puede ser como monitores de suelo también, o sea, que no hay ningún modo con eso, quiero decir, no tiene nada que ver, lo que pasa es que nosotros vamos con Inier porque llevamos claqueta, un día sería, claro, hay mucha gente que esto no lo ha vivido, pero sería interesante que un día pusiera como lo que yo oigo por los Iniers, porque es que es muy gracioso, ¿no? De repente, oye, yo qué sé, imagínate, ¿eh? Highway to Hell, intro de guitarra, 3, y, y de repente, al cabo de un tiempo, dice, yo qué sé, silencio en 3, y, dejamos dos, o sea, que hay como órdenes también. Claro, hay guía, ¿no? Grabada. Hay como, no todo el tema, pero sigue cosas muy concretas, en plan de silencio en 3, y, me he ahogado yo solo con eso, ¿no? Me he comido una pelusa del gato. Pero, entonces, en ese momento, tiene que ser silencio absoluto de todo el mundo, y claro, a lo mejor ese silencio, para que mole, no está medido. Entonces, hay un silencio, y se apaga la luz, claro, todo esto está tal, y de repente, oye, 3, y, y ahí entras otra vez, ¿sabes? Pero no está cortado como tal cual, sino que está movido el tiempo que el artista crea que es lo que necesita, y ya está. Incluso a veces se corta, y el propio director musical, cuando se hace alguna seña, a lo mejor el poesagonei se gira o mueve la cabeza, él te dice, ah, es ahora, y le da el play otra vez, y empieza, 3, y, y así el tiempo es el que él quiera ese día, ¿sabes? Pero tienes que estar como ahí, agazapado. Bueno, tienes tiempo, es 3, y, y entras, o sea, me refiero, no es, ¡vamos! ¡Preparado, listo, ya! Claro, claro, el típico, 1, 2, y 3. Una, la de dos. Ah, pero no sé cuánto sigue, tío. No, 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 no estoy mal. Oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez, supongo, cuando eras joven, que a mí me pasaba, ¿no? El, que, que con, cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Mis primeros covers, que decía la gente, venga, yo empiezo el tema, ¿vale? Una, dos, y... Y a mí me ha pasado, en plan... Eh, venga, cuento yo. Un, dos, tres, y... Y digo, tío, a ver. Tienes que... La cuestión es que lo hagas al mismo tiempo que veis el tema. Que no es como al azar... Uno, dos, tres, cuatro. A la vez, lo recuerdo con nostalgia, ¿no? Porque era como momentos en los que realmente nada importaba... No es que nada importara tanto, ¿no? Pero que era como tocar por tocar, y que... Eso a ti te parecía bien, en plan, venga, empieza tú. Pues venga, 3... Entonces, yo que sé, es gracioso también en ese momento. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? La mía ya lo sabes. Por cierto, estoy consiguiendo, no es que no sé si se va a ver, tío, pero un nivel de late art... Que ya estoy a nivel Starbucks, tío. A nivel... Bueno, yo... Oye, tío, las tazas de la república... Bueno, los pedales... Es que, tío, estamos teniendo mogollón de problemas, tío, con las cajas, tío. Cuando uno crea una empresa, tío, multinacional... Yo ya no... Yo ya digo, tío, que sea... Imagínate, tío, nosotros tenemos estos problemas, tío, para hacer cuatro productos de mierda hablando mal. Los problemas que puede tener, yo que sé, Zara o algo así que es como... Tiene que... Hombre, ellos tienen, claro, no tienen esos problemas porque tienen una persona que... O una no. O sea, un departamento que se dedica a resolver problemas. Es claro. Nosotros tenemos tú y yo. Tú y yo y la gente anexa de que está involucrada... Tú y yo y que cada equis tiempo alguien ve esto y dice... Joder, pobrecillo, yo tengo una empresa de... Lo que sea, y le voy a mandar un mensaje. Oye, tío, y pues os ayudo en esto, tal. Y que se agradece un montón a esa gente. Pero... De verdad que yo pensaba... Yo pensaba estar ya tocando con el pedal, con el fuzz, por lo menos... ¿En marzo o abril? Abril. Yo pensaba abril, pero, tío... Es que... Es que, tío, no... Aparte que la gente no es seria, tío. O sea... Es que yo estoy... Los mensajes que recibí... Tío, mira, es que él ha escrito esto, pero es que el tipo no responde. Es que lo llama o no lo coge. Es que tal y... Joder. Claro. A todo esto, para aclarar, el señor Lu, ¿no? Que es el chico con el que estamos haciendo el fuzz. Claro, nosotros nos implicamos en el diseño del fuzz. Nos implicamos en el diseño también... Digamos, diseño interior del circuito y el diseño también externo. Y esto lleva hecho... Un mes, tío. Bueno, desde que colgamos el... Cuando colgamos el vídeo del fuzz que lo estábamos tocando, el diseño exterior se estaba terminando y eso debió ser febrero o enero, incluso. No sé, hace mucho tiempo. Se lo mandamos. Vamos a hacerlo así, porque tal, no sé qué. Y desde entonces... O sea, nos han estado dando largas y nos han presentado cosas, ¿te acuerdas? Lo de lo que pides y lo que te llega de Aliexpress. Exacto. Puedo vender este pedal así, que esto parece... Sí, mucho. Y gente que dice, no, sí, yo os hago las cajas, ¿no? Que vamos a adelantar que son negras, ¿vale? Por dar un... Vale. Negras, pero no serán negras, lisas. Tendrán una cosita bonita ahí. Da igual. Negras. Bueno. Esas cajas, obviamente, no vienen del cielo. Tú compras unas cajas y las mandas a pintar. Hasta ahí, cualquier persona humana diría... Bueno. Bueno, todavía. Lo mando a pintar y ya está. ¿Cuánto tiempo llevan las cajas pintándose, tío? Que es como... Pero vamos a ver, ¿cuánto tardáis? Además, que no hemos pedido 500 cajas. Son 30. O sea, ¿cuánto tardas en pintar 30 cajas, tío? Que las pinto yo con spray, ¿sabes? Ya ve que sí, tío. Y encima hasta... Que no es un colega. Es una empresa que no conocemos externa. Bueno, no. Una, no. Ya llevamos como tres o cuatro. ¿Qué le vamos a pagar? Quiero decir que es como... ¿Cuánto cobráis por esto? Esto. Perfecto. Os pagamos. Pasan semanas. Yo, tío, ya... Es que ya no sé, tío. Yo le dije a Lu. Le dije, mira, Lu, tío. Vamos a... No sé, tío. Lo hacemos de otra forma o algo, tío. Porque es que ya me estoy tocando un poco la moral. Porque también me sabe mal hacer tanto esperar a la gente. Que se ha... Que se... Que se apuntó tan... Ya la lista espera para el fútbol y de repente le estamos haciendo esperar. Parece que está en vez de un Ferrari edición limitada, macho. Total, total, tío. Pero bueno, a ver qué tal. Yo diría de esperar un par de semanas máximo. Y si no, pues... Si, si no, iremos de otra forma, tío. Porque... Pero bueno, tío. En fin. Anyway. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Mi semana guay. Este fin de semana era la quedada, tío. Ya lo sé, tío. ¿Me echasteis de menos o qué? Hombre, tío. Se habló de ti. Claro que sí. Se habló de mí, ¿eh? Claro. Y nada. Estuvo muy chulo, la verdad. Una casa así con piscina. 16 camas. Y guay, tío. La verdad es que es muy guay, tío. Solo puedo estar agradecido a la gente, tío. Que vino, que era súper... Fue Tony de Vega Relics, ¿no? Me pareció ver o no. Fue Tony de Vega Relics. Fue Anthony de Vallestone. Me dijo... ¿Puede ser que Vallestone me dijera que volvisteis todos enfermos, tío? ¿Qué hicisteis ahí, tío? ¿Intercambiasteis fluidos o qué coño pasa? Tío, no sé. Yo creo que hubo alguien... Yo estoy bien. Pero hay gente que ha tenido fiebre. Y... Antonio Vallestone, de hecho, tenía fiebre. No sé, tío. Yo es que... Es que entre con pocas defensas. El lunes estaba un poco regulín. Pero, o sea, me sentí un poco regular. Pero ya al martes tuve sesión de fotos. Pero nada, que enseguida remontaste ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, y Vallestone, tío. Qué genio, tío. O sea, yo tenía esta SG. Sí. Tengo esta SG. Tienes, tienes. Preciosa SG, joder. Joder, super. Me encanta. Tenía una Lojar y tenía las primeras versiones que montaba Vega Relief de potenciómetro y tal. Bueno, pues... Yo después de... Perdón, estaba hablando lejos. No sé si se habrá escuchado. En fin, que tenía una electrónica primera y tal. Y una Lojar. Y una Lojar. Entonces, después de tocar en Salzburgo, tío, con la SG de Joe, que él tiene una Gibson SG del 62-61. También fuiste a comparar tú con algo fino. Claro. Digo yo... Hostia, suena... No me suena tan agresiva. Me suena como más redonda y tal. Entonces se lo comenté a Vallestone. Sí, claro. La mía sonaba como... O sea, con un punch increíble. Más rockera. O sea, rockera, tenía un Nico 5. Entonces se lo comenté a Antonio y me hizo una réplica de una 62 y me puso una electrónica rollo de años 50. Joder, el cambio ha sido, pero... Bestial, vamos. O sea... Increíble. La gente no cree muchas veces, tío, porque a veces dicen, es que tengo esta guitarra, pero es que es... Lo que sea. Como tú, ¿no? Es que es muy agresiva y toqué esta otra que era tal y es como, tío... La... Es que la electrónica... La electrónica. O sea, porque mucha gente solo cambia la pastilla, pero es que la electrónica... Las dos cosas... Sí, sí, sí. Es que eso... Cambia... Puede cambiarte la guitarra, pero de una guitarra que te encante a una que no te guste nada o al revés. De una que digas... Y de repente decir... Buah, ahora sí. Es que me pasó una cosa, tío. Allí en la quedada es que Antonio se llevó el kit. Estuvo allí como medio reparando cosas. Trajo el soldador y... Sí, sí, trajo el soldador y todo. Hizo una masterclass de soldar. No, no, pero estaba allí, entonces... Gaspar trajo su serie L y le solucionó una cosa... Moviendo una pequeña cosa, tío. Bueno, en fin. Conocimiento, eh. Conocimiento, tío. Tenía la telecaster... Que como que no me terminaba de convencer y tal... Y me dijo, ¿te puedo mirar la electrónica? Digo, sí, claro. Me midió los potenciómetros y me dice... Tengo unos potenciómetros CTS, americanos, que son buenos. Y me dijo, mira, esto tiene que estar en valor más de 250. Y está en 220. Y no sé cómo hizo, con una cuchilla, no lo sé. Me dijo que no lo contara. Un poquito de... Dijo, no lo digas porque la gente a lo mejor lo ha intentado hacer y va a romper el potenciómetro. Pero bueno, él es un experto. Tío, corrigió el valor con una cuchilla de los potenciómetros. Me desoldó todo. Me lo volvió a soldar de otra forma. Joder. Le quitó la jaula de Faraday. No es maravilla. Otra movida, eh. Ese tío es un máquina. De verdad. Sí. Ballestone. Sí, sí, sí. Qué grande, tío. Y entonces, pues muy guay, tío. Pues muy afortunado de conocer a toda la gente que me seguía. Y que son todos increíbles. De aquí le mando un saludo. Que son muy grandes, tío. Joder, tío. Tenemos que hacer... Ahora la próxima tendría que ser una quedada de la República del Tono. Los dos juntos ya 100%. Alquilar un pabellón, ¿no? Porque... Papillo. Bueno, estaría guay. Por cierto, espera. Hablando de quedadas. Bueno, tú y yo hemos quedado, creo. Claro, en mayo, ¿no? ¿En dónde? En Milán. ¡Vamos! Sí, señor. Te pagué el piso. Se me ha olvidado. Creo que sí, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Creo que no. No lo sé. Bueno, da igual, da igual. Eso luego lo miramos, ¿no? Lo miro, tío. Porque es que creo que recuerdo que te dije, he pillado esto, si te vienes bien, si no voy yo. Pero luego, tú no sabías si ibas a ir, ¿te acuerdas? Que querías ir un día antes. No, yo sí. Ah, vale. Tú querías ir un día antes, porque yo toco el sábado. No, 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 yo pagué y le dije, joder, estamos aquí esto que parece, en fin, la República cartón, el Joe me dijo que es el sábado, el Joe me dijo que fuese el sábado, pero no, no podía, tío. Bueno, luego miramos lo del hotel, da igual, eso son tonterías, pero la cuestión es que nos vemos... Yo creo que te lo hice, tío. Da igual. Luego nos vemos en Milán otra vez, otra vez feria vintage y este año hay, seguro que habrá cosas muy guays. Tony, cuéntalo, porque yo no sé ni a lo que voy, tío. O sea, yo voy porque... Hombre, este año... O sea, a mí me dijo Joe, vente, y te dije... Una botella de vino conmigo y ya está, tío. Es que a mí me dijo Joe, vente, y te dije, Tony, ¿tú vas? Sí, digo, pues venga, vámonos. Claro, este año, dos cosas interesantes. Primera cosa, bueno, dos y media. Primera cosa interesante, y que yo tengo muchas ganas de ver eso, es que hay Loftone, y no es ninguna primicia esto, porque lo han puesto en su Instagram. Podría ser un poquito noticias republicanas esto. Es verdad. Ha sacado su propio Ampli. O sea, I Loftone, el Ampli, que es un tuit, que es un 5 de 3, basado en, ¿no? Basado en un 5 de 3. Eso, exacto, exacto, exacto. Sí, como el que tenía el día ofende. Que es uno de mis Ampli, me encanta ese Ampli, o sea, me flipa ese Ampli. 5 de 3. Yo tuve uno mucho tiempo que luego tuve que vender para comprar la Estrata de Vintas, que siempre dije, joder, cuando pueda me compro otro porque me gustaba mucho. Y ese Ampli tengo muchísimas ganas de probarlo, tío. Habrá que probarlo, tío. Habrá que probarlo. Viniendo de Joe, será una jodida obra de arte, que lo abras y dentro haya pepitas de oro en algún sitio, pero que suene... estoy seguro que va a sonar bien, tío, porque es que sea un... ¿Cuánto costará? No lo sabemos. Te costará, tío, 6.000 euros y un pelo de unicornio, que tendrás que buscar. Te mandarán un mapa y... Pero bueno, a ver, no lo sé, no sé qué va a costar. De hecho, creo que le pregunté... Yo no me compro más gear. Joe, este Ampli, ¿cuánto cuesta? No sé cuánto va a costar, pero seguro que va a molar, ¿no? 4.000. Y la segunda cosa buena que va a molar, y tendrás que decidir, es... Porque este año ya puedo elegir. A ver... Ah, que igual te llevas, ¿no? Ah, no puedo. Espérate un momento. Se te pierde la serie L, tío. Espérate, mientras voy a tocar yo que se escuché la SG, tío. No, ya está, ya está. Tenemos. Toca, toca. Joder, esto está saturando, pero... Parece que toca con el fútbol. Joder, tenéis un volumen para tocar en casa, ¿no? Mira, aquí está la famosa serie L que te dije. Muy bonito, tío. Lo escuché en el club de WhatsApp, tío, tuyo, y... Suena guapa, ¿eh? Uf, suena muy bien, tío. Suena muy bien. Fíjate que... Cuando yo fui a probarla... Voy a ser súper sincero, tío. La fui a probar con el rollo de... Que tengo una. Es verdad que de precio estaba guay. Y dije, bueno, a lo mejor como inversión la compro y de un año... Porque a mí estéticamente, aunque a la gente le gustan mucho estas guitarras... A mí también me gusta mucho. Repintada en el 66, o sea que es... O sea, aunque sea repintada, no parece repintada de ahora. Es repintada antigua, ¿no? De los 60, realmente, o sea. Y a mí estéticamente me mola más la Zumburst. Joder, yo cojo esta y cojo esta y digo, hombre, a mí... A nivel estético... Sí. O sea, esta guitarra para mí gana a nivel estético. Pero dije, bueno, la voy a ir a probar, ¿no? Y es que hice, literalmente, dos acordes y dos leaks... Y dije, me la llevo. Sí, ¿no? Porque suena, tío, totalmente diferente. Pero cuando digo totalmente diferente me refiero... Esta guitarra suena... Bueno, tú la has probado, esta guitarra. Tiene bastante salida y es como muy Hendrix, muy rockera. Y esta, siendo prácticamente del mismo año... Esta es finales del 64 y esta es mediados del 65. Suena como a John Mayer esta, como muy dulce, muy pequeñita. ¿Sabes qué quiero decir? Muy extra que tienes tú en tu cabeza, ¿sabes? Esta es muy cañera y esta muy tal. Y esta suena como mucho más aguda también. Es el motivo de por eso hay que tener varias guitarras, tío. Por eso en Milán habrá que comprar una tercera serie L si Candy Apple Red, que me gusta tanto o alguna cosa así, ¿sabes? Sí. No sé. No sé. Ya me dirás... ¿Cuál quieres que te lleve, tío? No lo sé. Hombre, yo he probado la Sunburst, pero... Con los trastes antiguos. Claro, exacto. Pero bueno, la has probado. La he probado. Traigo la blanca, si quieres, y así la ves. Venga, traigo la blanca. Y de paso me la verifican, que ya sabes que ahí hay muchos frikis que empezarán a mirar... Uy, este tornillo parece de enero del 67, ¿eh? Es que a mí eso me pasó cuando llevé la Sunburst. Claro, la gente la miraba, no sé qué tal y cual. Y hubo un tío, ¿te acuerdas al tipo al que yo le compré, que nos invitó? Ah, no podremos ir este año tampoco, pero bueno, a ver si íbamos. El que tenía la colección esta tan tocha, que tenía el Fender Museum ese, ¿cómo se llamaba? Que tenía como... ¿cuántas estratos...? 140. Precbs. Sí, algo así, que tenía un museo de estratos y tal, ¿no? Y el tío me miró la estratos y me dijo, a ver, esta tercera selleta, tío, es del mismo año, pero no es la misma. Porque me decía, esta tercera selleta es pre-CBS, pero no es del mismo juego, esta selleta se cambió. Y yo como, pero... Yo mirando la selleta en plan, ¿pero cómo lo ves? Me dice, fíjate en este tornillo, ¿ves las muescas estas, tío? Y los otros... Sí, yo. O sea, ahí hay un nivel, para que la gente lo sepa, es como... Hombre. De coleccionismo... O sea... Ahí están los mayores expertos europeos, por lo menos, de guitarras vintage. Están ahí, Francesco, el tipo este, los amigos de Francesco que están... O sea... Entonces es una feria vintage, ¿también? Claro, es la misma que hemos sido todos los años, tío. ¡Ah! La del hotel. O sea, la que fuimos en noviembre, pero es que se hace ahora también. Eh... No, no... O sí. No lo sé. No lo sé. Da igual. Lo veremos ahí. Anyway. Me diría uno que yo... Anyway. Empieza a ahorrar. O sea, yo me voy a comprar una camiseta que ponga Anyway, tío. Anyway. Serio. Anyway. Bueno, entonces... Tony.Martinez. Anyway. Anyway. Entonces, dejando aparte nuestra semana, nuestros ensayos, nuestras movidas de Miran y tal... Después de este preámbulo. 40 minutos después de empezar el vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque yo lo propuse... Sí, tío. Ayer en Instagram, y lo veréis en el título. Y de repente he dicho esta mañana, bueno, voy a mirar a ver la gente... Uf. Yo no lo he visto todavía, ¿eh, Tony? Es que he empezado a hacer así, tío, con las respuestas, y he sido como... Ni de coño, tío. Joder, a ver... ¿En serio? ¿En serio? El otro día encontré ese anuncio, tío. Que se lo comenté... Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Claro, porque la gente de la que dada me decía, pero tío, ¿qué es lo de en serio, tío? Es que no sé qué, digo. Eso está en YouTube, ¿no? Esa parte. Está en el audio. Bueno. Nos basta. Y lo encontré y se lo puse. Entonces ya todo cobró sentido, tío. Ah, mira, aquí estás tú. Vale, a ver, voy a mirar, ver todas. Empieza a hacer scroll. ¿En serio? Bueno, ¿cuántas hay ahí, cabra? ¿Ciento y pico? Pues yo creo que hay... Sigues haciendo scroll, ¿no? Ciento y algo hay, por lo menos. Bueno. Yo creo que 120, 150... Entonces, el resumen es, para la gente que no está en Instagram y tal, ¿no? Hoy vamos a hablar de Amplis. Hoy vamos a hablar de Amplis, exacto. Vamos a hablar de Amplis, de muchas cositas de Amplis. Y entonces yo, pues, puse en Instagram un pequeño vídeo y tal, de algunas cosas que la gente quería que hablásemos de Amplis, porque el tema Amplis es muy... Es muy genérico, claro. Nunca mejor dicho. Y la gente puso un montón de preguntas y un montón de cosas que... Bueno, han puesto preguntas y han puesto como JTM45. Sí, también he visto eso en plan... En plan... En plan... ¡Fritman! Sí, sí, a la fe, ¿sabes? Y yo, ¡Fritman! Bueno, entonces, yo si quieres... Hoy no has hecho el Alejandro del 2023, yo creo que ya ha muerto y la libreta ya no existe. No, 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 no. Es que este programa, cuando me dijiste lo de los Amplis, digo, tío, es que lo tengo todo en mi cabeza, tío. De juntarme con Dani de la trade, tío, que... Yo te llevo... Vale, saca, va a pillar esto. Ah, vale, no. Y digo... Ya está, has vuelto, has vuelto, vale. Entonces, si quieres... Vamos a empezar por lo que yo creo, lo básico de los Amplis, ¿vale? Que además, tengo un buen amigo mío que se está comprando ahora un Ampli, estuvimos hablando de esto bastante, que es... Ajá. Cuando te vas a comprar un Ampli, porque supongamos, ¿no? Que este capítulo es para, aparte de información general, para la gente que, digamos, está ahí... Una guía, exacto. The Guide. The Republican Ton Republic Guide. Amps Buyer Guide, exacto. Eso es cuando sacamos el segundo libro, tío. Exacto. Sí, el primero está aquí, ¿sabes? Entonces, yo creo que le dije, mira, tienes que elegir entre dos cosas que yo creo que son como súper importantes, ¿no? Lo primero es, el Ampli que quieres, quieres que sea una plataforma, como se dice, de pedales. Es decir, quieres un sonido bonito, pero tirando a limpio, aunque siempre como he hecho Breakup para que se coma bien los pedales y tal, etcétera, etcétera. O quieres un sonido como que tu limpio va a ser de pote de guitarra, pero tu gain, o sea, tu distorsión, override, lo que sea, va a ser como de Ampli. Es decir, los dos mundos, vas a coger un Deluxe Reverb, que puesto al 3 o al 4 mola un montón y te pones ahí pedales, o un Plexi. Un Plexi. Y ponerlo al 10. Bueno, el Plexi también puedes ponerlo al 2 y que sea tu plataforma de pedales, que también mola. Pero lo normal es que el Plexi mola al 10. Claro, es que claro, no todos los pedales, o sea, no todos los Ampli absorben los pedales de la misma forma, tío. Ni siquiera dos Amplis buenos absorben el mismo pedal igual. O sea, yo por ejemplo siempre he comentado que con Gloria llevo Deluxe Reverb e intento que sea ese Ampli porque sé cuáles son los pedales que mejor funcionan encima de ese Ampli. Pero si yo llego mañana a un bolo y me ponen un Plexi AC30, que sí, que suena muy guay, yo me voy a cagar en... Porque los pedales que tengo a lo mejor ahí... No funcionan igual, tío. No funcionan igual, tío. Y ya reaccionan diferente, el Ampli rompe diferente, un Plexi AC30 rompe, yo creo que antes. Es que el Deluxe Reverb tiene el top boost este que a mí particularmente no me gusta mucho, la Reverb... Son dos cosas diferentes. Es que son dos Ampli diferentes, tío. Pero yo me haría dos pedales diferentes, o sea, uno para ese Ampli, uno para el otro, y los dos me irían bien. Pero la putada es llegar ahí y que de repente haya lo que hablamos el otro día, un Twin, que es como... No, por favor, un Twin. El Twin sirve para... El otro día grabé con él, con el Alphonse, y sonaba precioso, limpio, una Reverb, gigante... Claro, grabaste eso, un limpio. Pero ponle un Fuzz, One Twin, verás. No, ya, sería un... A ver, lo más importante yo creo, Tony, es el intentar sacar el sonido que tienes en la cabeza, tío. ¿Qué sonido quieres buscar, tío? O sea, ¿cuál es tu sonido? ¿Cuál es tu sonido? Sí. Es que el sonido empieza aquí, tío. El que tienes aquí, si no lo tienes claro aquí, no vas a llegar con ninguna. Da igual que te compres el Ampli más caro. Es que como no sepas qué sonar, es que no vas a tener un buen sonido, tío. Y tú, por ejemplo, para la gente que dice, ¿qué coño están diciendo estos dos del sonido en tu casa? Cuando tú piensas, es decir, yo te he enchufado un Ampli, tú llegas a un sitio, cuando llegaste al agua que ha quedado y nos pusieron un Blackstar, que el San James ese, ¿no? Y tú dijiste, a ver, el San... Nunca... Bueno, era un Ampli que había salido hace una semana y que Blackstar nos mandó. Quiero decir que no habíamos tocado ninguno de los dos ese Ampli, ¿no? Y los dos nos pusimos ahí a tocar y tal. ¿Cómo le explicarías a alguien cómo, digamos, igualas el sonido de un Ampli que jamás has tocado, cómo mueves los botones para intentar igualarlo al sonido que tienes como en tu cabeza? ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, cómo le explicas a alguien que no tiene claro este concepto, cómo conseguirlo. Claro. Bueno, yo... Yo lo que haría primero sería poner la guitarra a un volumen que me guste. ¿Dices el pote de la guitarra o el volumen del Ampli? O sea, perdón, el volumen del Ampli, la guitarra al 10, todo. Y pondría el Ampli a un volumen que me guste. Entonces, ahí lo que primero iría sería, después, consecutivamente, encontrar un punto de ganancia que me guste. O sea, que es como el que tengo en la cabeza, que no va a ser ni mucho, ni tampoco va a ser un Kling. Va a ser algo que... ¿Cuál sería tu referencia auditiva a eso, por ejemplo? En plan, Let's Blink 1. O sea, algo así como game, pero tampoco sin que se te vaya la olla. O, ¿en qué piensas? O sea, porque, claro, tú, cuando dices un punto de ganancia que me guste, normalmente va seguido, o aunque tú no lo sepas, en tu cabeza hay un... que se parezca a... ¿No? Que digas... Si quieres, toco, tío. Venga, me parece genial. Hoy vas a tocar tú solo, tío. Sí, bueno. No sé. Que estoy aquí mirando con una satura, ¿eh? O sea, tiene un poco de grano. O sea, no es una saturación... Que si bajo un poquito el pote, me da un Kling chulo. Y no solo... Coge la guitarra otra vez, que quiero demostrar una cosa. Serás mi conejillo de indias, tío. En ese sonido... Te voy a hacer un GIF de este momento, tío, para mandarlo, que hay que irse a tiempo, tío. Ese sonido que tienes, que también es el que yo usaría. Por ejemplo, algo que la gente no piensa mucho y que también depende de tu... Experiencia como guitarrista, ¿no? Es que si tú coges y haces un Mi, ¿vale? Y tú con el pote de al 10 haces así y tocas suave o le pegas una hostia... El gain también sale mucho de mano derecha. O sea, no es lo mismo tocar suave y conseguir una dinámica de puta madre que sea bonito y limpio... Que si tú le metes caña que ahí ya empieza a sonar rock and rollero, ¿sabes? Para mí es el punto. Que si le metes ya suene rock and roll, ¿sabes? Es que, ahí está, tío. Es que tú puedes controlar la ganancia sin mover el potenciómetro. O sea, si yo ahora tengo todo al 10 y si toco suave... Es un limpio guapísimo, ¿sabes? A eso me refería, tío. No, denuncia Jimmy Page, tío. Y ese, por ejemplo, para ti, ese tono sería plataforma para pedales, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, quizás a lo mejor con un poco más en los de gain, porque esto ha sido aquí para tocar en casa, pero... Sí, un poco así, con ese crocanti y después, claro, para mí los dos temas... O sea, los dos principales focos donde tengo que tener más cuidado son los graves y los agudos. No pasarme con los graves, porque ya hemos dicho que te crea una bola y al final te enturbia la guitarra y si pones fuzz y cosas así, es como... Sí. No va nada bien. Y después con los agudos, pues, al contrario... O sea, igual no pasarte con los agudos porque si metes guagua o pastillas de puente, se te mete... Te ayuda a resaltar un poco, entonces sí que bajo más agudo y sí que doy un poco más de medio para que la guitarra tenga más presencia. Y... Vale. Pero claro, siempre tengo ese sonido en mi cabeza. Paul Kossoff, tío. En el disco Fire and Water, tío. Qué temazo, ¿eh? Claro. Exacto. Quizás con menos ganancia, Tony, para poder boostearlo con el clon o con otro tipo de pedal... Como que tengas un poco de margen para que te coma una... Exacto, exacto. Porque no toco como Clapton o esta gente de los 70 que iban con el ampliapelo, que lo he tocado muchas veces, pero hoy día creo que es limitarme un poco para tocar con banda, porque necesito varios colores, tío. Es que depende también mucho, por ejemplo, del tipo de banda con la que toques, ¿no? Si yo, por ejemplo, con las bandas con las que toco, para empezar que voy con el Neural, pero bueno, podría poner un Plexi en el Neural, simularlo y tirar de volumen, que no tendría el mismo sentido y tal. Pero bueno, anyway, que si tocas con los cigarros, por ejemplo, que es rock and roll, rock y tal, ahí puedes llevar un Plexi al 10 y tirar de volumen porque es el sonido y el lugar adecuado, por así decirlo. Pero de las dos situaciones, entonces, podríamos decir que, a no ser que toques en una... bueno, a no ser que te guste a ti y lo toques en tu casa, que también es igual de respetable, pero que la opción de tirar de gain de ampli, a priori, es como más delicado porque... O tendrás que tener el pote de... y además ahí, por ejemplo, cuando tiras de gain del ampli, todo lo que hemos hablado antes de la pastilla, los potes que tengas, la electrónica que tengas, de repente, afecta muchísimo más. Porque el cómo limpia un pote, hay guitarras, tío, que del 10 al 7 está todo ahí y del 7 al 0 no hay nada. Y hay guitarras que son de puta madre porque el 1, 2, todos... o sea, el pote, no la guitarra, ¿no? Pero que es un pote guay porque tienes como todo el rango ahí, ¿no? Del 0 al 10. Exacto. Entonces, todo eso vas a tener que tenerlo en cuenta. También hay ampli multicanal, antes has comentado Friedman, ¿no? Claro, si te compras un Friedman y tienes el canal B con distorsión a muerte y el A es un limpio, entonces es genial. Pero, por ejemplo, yo no soy nada partidario, personalmente, ¿eh?, de amplis multicanal a no ser que sean hipercaros. O sea, cuando digo hipercaros me refiero a, por ejemplo, Friedman, de puta madre, tío. Bokner, muy guay. Cosas así. Amplis de boutique y tal. Yo tampoco, yo soy de ampli monocanal. Lo que has comentado de la saturación del ampli, estoy totalmente, o sea, de acuerdo. Lo que sí que, a veces, si tienes un amplificador muy potente y tienes master y lo saturas, o sea, partiendo de la base hay que saber. Cuando tú, o sea, el botón de gain, digamos, está saturando la válvula de previo, 12x7. Sí, el pream. Que se asegura, exacto. Y el master también satura. Si tú pones el master a un volumen alto, te estás saturando la válvula de salida, que es otro tipo de ganancia más rica. Y sí, otro tipo de saturación. Entonces, muchas veces yo prefiero empujar el ampli con un buen overdrive que saturarlo y bajar el master muy poco. Porque me da un sonido como muy pequeño, tío. Ya. Demasiado, o sea. Cuando hice lo de Instagram, hice una captura, bueno, hice una captura no. Me apunté aquí un par de cosas de lo que me molaría hablar. Y mira, y una de ellas es, no sé, no he apuntado el nombre de cada persona porque si no ya era demasiado, ¿no? Pero ponía, ¿es posible un sonido con el gain justo en un canal de overdrive? Que es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si tú tienes un canal de overdrive, normalmente la gente intenta como subir el gain y poner el master bajito, ¿no? Pero realmente puedes hacerte lo contrario. De hecho, tú podrías abrir el master a tope. Y controlar el gain. Si tienes el gain al cero no va a sonar nada. La gente cree que sí, pero el gain te haría de master. Entonces ahí incluso con el gain al uno tendrías un limpio, limpio prácticamente. Entonces es encontrar el equilibrio. A lo mejor poner el master al seis y el gain al dos o al tres. O al cinco y al tres. Y entonces tendrías un limpio, un poco el sonido que tú has tocado. Claro, claro. Es que claro, es muy importante también tener en cuenta la potencia que necesitas, tío. Que ya os digo ahora que es menos de lo que uno cree. Sí, sí, siempre a mí me hace mucha gracia este comentario que de hecho, hablando de esto podríamos decirlo, ¿no? Que es como, va, me voy a comprar un plexi. Y es como, ah, qué guay, tío. ¿Uno de 50 o uno de 100 vatios? No, tío, no, 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 no. De 50, tío, de 100 vatios. Y es como, tío. O sea, la diferencia entre un ampli de 50 y 100 vatios, que creo que son, ¿qué? Dos con algo de vez, tres de vez. Muy poco. O sea, no es el doble. Es que la gente cree que es el doble. No, no, no. Yo pensaba también, pero qué va, qué va, qué va. Todos pensábamos eso, pero es mentira. O sea, no hay casi nada de diferencia, de hecho. Un plexi de 50 vatios puede echar una pared abajo, ¿eh? Porque encima, ese tipo de ampli, o sea, eso da más potencia de lo que tiene, tío. Sí, mi plexi del 71. ¿Cuánto tiene? ¿100 o 50? 100, 100, el mío es de 100. Y super lit. Y ese plexi, siempre, yo siempre he dicho, tío, este plexi tiene más gain. Como, es como más agresivo, es más, o sea, es Van Halen, antes que Led Zeppelin. Bueno, también depende de dónde lo pongas, ¿no? Como todo. Pero me refiero, si lo abres, tío, de repente dices, hostia, esto tiene una, parece un ampli no moderno, porque el tipo de saturación es antigua, pero tiene mucho sustain y tal. Y siempre he pensado que es que tiene, no tiene 100 vatios, tío. Yo creo que tiene, yo creo que cuando lo abres ese ampli tiene por lo menos 108, 109, o sea, que el power transformer da de más. Algo hace ahí, tío. A mí me dijo Dani en su día, cuando yo tenía el JTM 45, que era de 30 vatios, me dijo, este ampli da, o sea, este tipo de ampli realmente tiene como unos 45 vatios, tío, por ahí. O sea, no tiene 30. Claro, pero por eso digo que mucha gente cree que los vatios son súper importantes, no digo que no lo sean. Lo son para tenerlo en cuenta. La cantidad de headroom que necesitas, el limpio... Ah, que no sabes lo que es el headroom, te vamos a dejar aquí un enlace con las palabras. Ahí está, tío. Lo promoció. Vale. La promoció. Entonces, un Princeton, mira, un Princeton al 10, o sea, al 10, al 7, 8, con ese ampli yo creo que, a no ser que toques en un sitio en abierto, te puedes tocar, y aún así puedes ponerle un micro y ahí da igual, pero te puedes comer todas las salas de este país con un Princeton. Pero fácil, pero fácil de decir, baja el ampli. Y el Princeton tiene que tener 12 vatios. 12 vatios. También depende del batería, porque es que yo toco con baterías que tocan más suaves, y cuando toco con Fusca Micace, el look le da fuerte, ¿no? El Princeton no te da, ¿eh? No, pero hay que saber, porque muchas veces, tío, hay gente que dice, tío, es que tengo este ampli y es que no lo puedo poner a más del 2, tío. ¿Qué hago? Y a lo mejor tiene 10 vatios. ¿Sabes? Me pasó en el Discord, Manu, que tiene un Supro, no me acuerdo del modelo, pero me dijo que tiene... Un Blackmagic. ¿Conoces, no, a Manu, no? Conozco el Blackmagic y seguro que tiene un Blackmagic. Y si no... Tiene 18 vatios, me dijo. Un Blackmagic. Y dice, no lo puedo poner a más del 2, tal. Digo, coño, es que hay que saber un poco, siempre tienes que saber. ¿Qué necesito? Sonido limpio, un poco... O sea, si quieres un sonido limpio, puedes poner un Fender de Luz Reverb, amplificadores con más techo limpio, que tú tengas tu saturación con tus pedales y tal, y guay. Pero si quieres un poco saturar el ampli y tal, ahí tienes que tener un poco más de cuidado, tío. Porque tienes que saber... Esto me lleva a otra de las preguntas que tengo por aquí apuntadas en notas, que es atenuadores, ¿sí o no? Atenuadores. Para mí, sí. Para ti, sí. Yo nunca he usado. Porque tú tienes un atenuador con el pelo, ¿sabes? Pero yo no. No, bueno, claro, yo es que tengo amplis pequeños, tío. O sea, mi amplificador más potente es de 30 vatios. No, pero tú no tenías... ¿Y el Plexi ese blanco? Eso lo vendí, tío. Pero ¿lo usaste? Lo usé, pero tenía un master volumen detrás, tío. Ah... Es que lo ponía como a la mitad. Que es un atenuador... Vamos a hablar de eso. Mira, voy a recomendar así rápidamente los dos atenuadores que a mí me gustan y que son los... Voy a decirlo claro, los únicos que yo me compraría, tío. Porque yo cuando compré el Plexi probé muchos atenuadores, me trajeron colegas atenuadores, compré tal. Probé muchos, tío. El number one indiscutible, tío. Frayet, el Power Station. Si podéis pillar el PS100, mejor que el otro. ¿Pero cuánto vale eso? Mil pavos. Mil pavos. Bueno, pero si te compra un amplificador... Eso es la hostia. Vale. Y además tiene loop. Que eso es muy guay. Porque si pones el Plexi al 10 y le quieres poner un delay o una reverb, pues se lo pones al loop del Frayet. Y suena de la hostia, tío. Y lo que mola de ese atenuador es que no es un atenuador al uso, porque el atenuador lo que intenta hacer, los antiguos, los... Que me perdona la gente que tiene los Rock Crash y las cosas estas, o el THD y tal, que es como tú lo bajas y dices... Es que de repente, tío, me suena, no lo sé, tío. Pequeño, ¿no? Sí, que es como... A mí el Blackstar Fire me gusta, pero sé lo que es. O sea, ese amplificador es para eso. Y me mola, y me lo llevo de viaje muchas veces y me va guay, ¿no? Pero cuando escuchas el Plexi al 10 y lo bajas, dices... Y es que no suena igual con menos volumen, que es supuestamente la teoría que hay detrás. O sea, se pierden muchas cosas, frecuencias, la dinámica no está... Entonces, lo bueno del Frayet es que no es un atenuador al uso, sino que es una etapa. O sea, entonces, baja a cero el ampli y luego tiene sus propias válvulas, que son los más cristalines posibles, que hace como de etapa del ampli. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí, sí. No intenta bajar el volumen, sino que tú... De hecho, una cosa que puedes hacer con ese ampli que es interesante es... Imagínate que te gusta tu ampli este de 5 vatios, ¿era el que tenías ese de ahí? ¿Es de 5? ¿Cuánto es? El que tengo aquí es 12. Vale, imagínate ese... ¿Pero no tenías uno más pequeño aún? No, 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 no. Me lo dejaron. Es el más pequeño. Me lo dejó... Dani. Dani, pero no lo tengo. Vale, vale, vale. Por cierto, creo que el capítulo pasado o el anterior o lo que sea, me dijiste... Por cierto, tenemos que hablar del ampli que te va a interesar y luego no hablamos nunca, Luego me escribes. Pues ahí está Dani y lo sigue vendiendo, tío. 18 vatios. Luego me escribes. Anyway, imagínate que ese ampli de 18 vatios o el de 15 ese te encanta. Pero tú tocas con tu batería ese que dices que le pega fuerte, ¿no? Pero a ti ese ampli te encanta y a lo mejor no solamente te encanta, sino que es el único ampli que tienes, ¿vale? Claro. Pues si tuvieras un frayet, no solamente podrías bajar de 18 vatios al volumen que tú quisieras para tocar en casa, sino que podrías subirlo y ponerle 50... Claro, porque es una etapa de potencia. Entonces puedes rebajar el volumen o también aumentarlo. Si tienes un champ, un fender champ que son 5 vatios, creo. 5 vatios. Pues imagínate que te encanta ese ampli y dices, coño, yo quiero tocar con esto, pero más volumen. Pues la aprietas de ahí, ¿sabes? O sea, tienes que tener cuidado con los altavoces, entonces. Sí, bueno, eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, pero bueno. Sí, sí, tienes que tener cuidado con los altavoces. Pero para mí el frayet número 1, con loop y tal y cual, y número 2, Iron Man, que creo que es de la marca Tonking. Tonking Iron Man. Vale, vale, sí, Tonking. Esos son los dos que yo compraría. Y si no tenéis pasta para comprar esos, que puede ser perfectamente, y lo entiendo, yo haría lo que tú. Le pondría un master volume en el ampli, que suele funcionar guay, no... un PPMV de esos de post-phase master volume o algo así, que tú lo pusiste detrás, ¿no? En un speaker output, supongo, como todo el mundo. Sí, yo lo puse detrás, sí. Claro, lo pones ahí, que además es reversible esa modificación. Sí. Tony, yo quería comentar una cosa, tío. Cuéntame. Que hablando de la ampliabilidad, un momento, que es que se me ha subido el pantalón y estoy hablando de los amplificadores, ¿vale? Ya a nivel un poco más profesional, por así decirlo, ¿vale? Sí. Ya que has dicho el precio del atenuador, 1000€, bueno, yo no lo veo caro, o sea, lo veo normal, pero es que la gente está dispuesta a gastarse 6000€ en una R9, pero no se quiere gastar 2000€ o 3000€ en un buen amplificador, que al final el amplificador es lo más importante en la cadena del sonido. Para mí sí. Si tienes una 59 original y lo enchufas en un microcube, que nos encanta, pero no va a ser el super sonido, pero si tienes una guitarra económica y lo enchufas en un amplificador increíble, te va a sonar espectacular. Entonces, como que, claro, hay que romper un poco esa barrera de, tío, si quieres un buen sonido, a ver, con todos mis respetos, por ejemplo, Blue Junior, tal, está genial para tocar en casa, pero no es un sonido profesional, o un box AC15, que está bien, pero tienes que invertir un poco más en un amplificador más, mejor, tío. Vamos a decirlo claro, si tú tienes 6000€ para gastar en Gear, y la gente está diciendo, ya están estos payasos hablando de 600€, tengo 600€ y me están diciendo, da igual, he puesto una R9, ¿vale? Vale, sí. No te compres una R9, o sea, yo me compraría una guitarra de 3000€ y un ampli de 3000€. Exacto. O sea, divide esa pasta, tío. Si tienes 600€, pues 300€ y 300€, o 1000€, pues 500€ y 500€. No te compres como algo de decir, vale, pues yo tengo 2000€, me voy a comprar una Gibson Les Paul Standard 50s, que está genial, y luego voy a tocar con el... Con un katana. Claro. O sea... Con todo mi respeto, que el katana está guay para tocar en casa. Claro, está muy guay. Pero es que... Lo digo porque me... A veces me pasa que la gente me dice, tío, pues me quiero comprar una de Lofton, o me quiero comprar un... Cualquier pedal boutique que te vale... Para enchufarlo a un katana, ¿eh? Claro, y dices, tío, pero lo más importante es que tienes que hacer es cambiar el amplificador. Porque no te va a servir de nada enchufar una Lofton a un Roland Micro Cube, por mucho que nos guste. No, 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 no vale la pena, vamos a decirlo así. Claro, es que si tú lo quieres tener, vale, guay, pero primero es tener un buen amplificador, tío. O sea, romper esa... Es como tener un Kia Miro y ponerle las ruedas del Ferrari, ¿sabes? Que es como, a ver, mola. Un poco. Sí, un poco. Y como, está guay, pero realmente, esas ruedas así de anchas y de perfil bajo con las llantas en un coche de 100 caballos y que no está pensado para... A mí el Kia Miro me parece de puta madre, ¿sabes? Pero que no está pensado para eso. Entonces, el Katana, ¿para qué está pensado? Está pensado para que tú cojas, llegues a casa, te enchufes, tengas tus sonidos... Claro. Claro, plug and play. Y puedas practicar bien, al volumen que tal, no sé qué. El Ilofton no está pensado ya directamente para meterlo encima de ese ampli. Está pensado para coger un ampli que suene de puta madre y hacer que suene mejor aún. Claro. Mejor aún, o si es un put, que suene muy bien, encima de una plataforma que mole. Claro. Entonces, si vas a comprarte un Ilofton y lo vas a enchufar, pues sí, a un Micro Cube, que ya hemos dicho mil veces, que a ti a mí nos encanta, es como... No. No. No lo hagas porque pa' qué, ¿sabes? Sí, exacto, pero que veo absurdo a lo mejor gastarte 600 euros en un ampli y después gastarte 700 euros en un penal. O sea, es que no... No sé, tío. En fin. Y dicho... Mira, por ejemplo, espérate, dentro de ese rollo, que siempre nos dicen, es que siempre habláis, tío, de amplis súper caros, tal, no sé qué. Yo voy a recomendar dos o tres de precio que yo considero. ¿Estándar? O sea, no creo que haya una... Seguro que hay, ¿no? Pero yo, si tuviera que comprarme un ampli ahora mismo, de precio relativamente económico, pero que considero profesional, y por relativamente económico y profesional no vas a encontrar nada por 200 euros, ya lo siento yo. Ya. Pero compraría un Princeton, que es un ampli, que está genial. El 68 vale 1.200 pavos y de segunda mano puedes encontrar por, a lo mejor, 900 o 1.000 euros o algo así, ¿no? Sí. Es un ampli genial, se come los pedales de puta madre, lo puedes romper bien, pequeñito, bien. Luego, el que has comentado antes, el Blackmagic que te he dicho que tenía tu colega, ¿cómo se llama? Supro. Sí, Supro. Es una marca, tío, que me parece que suena muy guay, tío. Me parece bien. Y luego, por ejemplo, si quieres irte a algo más modernet, bueno, el Estudio Vintage de Marshall, el SV20. ¿También también? Ese ampli suena muy guay, eh, tío. Yo lo he probado y tengo que decir que el SV, no he probado el SC, que creo que está basado en un JCM 800, pero el SV, creo que el cabezal vale 800, 700 y algo. Ese ampli suena que te cagas, tío. No tiene master volumen, tendrás que instalar un master volumen, porque 20 vatios de un Play, sí, repito, si lo pones al 10, te van a echar de tu casa. O sea, que parece poco, y dices, bueno, pero es que el tuyo tiene 100. Ya, pues que yo no lo pongo al 10 en mi casa, para eso tengo el frayet. Claro. O sea, esos son los 3 que yo recomendaría. No sé si tú quieres recomendar alguno, a lo mejor, o tienes alguno en cabeza. Sí, es que claro, los ampli así económicos, sí, diría esos, tío, porque... A mí lo que pasa, por ejemplo... Un Vox AC15, quizás. Sí, Vox AC15, el Vox AC30 es que pesa mucho, tío. Ya. Me encanta el sonido, pero es que... O sea, me encanta el sonido. Me gusta el sonido, he tocado con él, pero... Es que, o sea, es un armatoste, tío. O sea, es incómodo de coger. Hay uno, hay uno que yo no he probado aún, pero me fío 100% de la palabra de Nick Perry, que es, que sabrás cuál es, que es el Fender Pro 4. Ese, ¿no? El Pro Junior, tío. Que tiene tono y volumen, ¿no? Que es Color Tweet. Ese ampli, tío. Pero con un 12. Vale. Con un greenback. El tío le cambió, creo que llevan 10 y le puso un 12, y el tío decía que la mitad del ampli, del ampli, del disco estaba grabado con ese ampli. Vale, 400 euros. Lo probé en Music Master, tío. Cuando fuimos a... Genial, tío. Genial. A ver, el problema es comparar. Siempre lo digo, tío. Sí. A ver, ese ampli suena muy bien. Suena guay. Ahora, si lo comparas al lado de un ampli más serio... Sí, más serio, ya hecho a conciencia, con el que te midan los valores, todo tal. Ya. Te vas a decir... Pero, a ver, el ampli está genial. O sea, a mí me gusta. A mí me gusta. Y el Joe tiene uno también. Y yo vi aquí... Pero ¿es un rollo original o no tiene la redicción esta? No, tiene uno que... O sea, el tomo modificado, no sé qué, tú sabes cómo es Joe. Ya, ya, ya. Pero suena genial, y lo probéis, suena genial. Lo que pasa es que no sé si decirlo, porque un poco promoción, pero el chaval este Sánchez audio de Sevilla, tío, llevo ahí unos tweets, tío, que valen alrededor de mil pavos, tío. Ah, ese tío... Mira, ese tío, cuando yo vendí el tweet que yo tenía para comprarle a Strato, que mi tweet lo había hecho un tío de Bilbao, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama... Tiene un nombre como de... Boxster algo, tío, como del... Porque creo que tenía un post-boxster o algo así, ¿no? Bueno, da igual, lo podéis encontrar en el foro Guitarristas Info, vende sus tweets, y ese tweet estaba muy bien hecho, o sea, todo va malo, tal, muy guay. Y también valía alrededor de eso, un poco, dependiendo del cono, yo le puse una micro blue, y eso encarece un poco, ¿no? Pero creo que este chico, cuando yo lo vendí, me dijo, tío, un día te haré llegar uno de los tweets que tengo yo para que lo pruebes y tal, ahora que te has quedado sin, y le dije, tío, cuando quieras, porque a mí se amplía el 5 de 3, me encanta. O sea, que creo que eso lo has probado tú. Sí, viene a la edad y se llevó ordo, se llevó ordo, y a mí él me dejó uno de, creo que era 5 vatios, y se llevó otro de 12, tío, y sonaban bien. O sea, ¿qué pasa? No sé si tú estás de acuerdo o no, yo creo que los amplificadores tweet habría que un poco modificarlo, porque hay ciertos pedales que no lo absorben del todo bien, creo, no sé si a ti te... Creo que depende mucho del cono que tengas, el cono, que siempre decimos que el cono, ahora hablaremos de los conos, que también tengo muchas preguntas de eso, ¿no? Pero que el cono es muy importante, no solamente para como... Bueno, es que es muy importante para como suena el ampli, pero es que como suena el ampli, va a afectar a como luego absorba uno de los pedales. ¿Sabes? También. Está claro. Entonces, si tú tienes un cono u otro, ya no es solo el circuito del ampli, sino que el cono también va... tiene unas frecuencias que... o otras que van a hacer que un tube screamer suene de una forma u otra, un clon de una forma u otra, ¿no? Es que incluso el cono te puede hacer que te sature más o menos, tío. A mí mi tuit que yo tenía me sonaba de la hostia y se comía especialmente, fíjate lo que voy a decir, al 6-7, que es como el hecho... Se comía los frecuencias, tío, que era como... Buah, era glorioso. Solo quería poner tuit ahí encima. Vale, vale, pero digo, si satura mucho... Es que los tuites tienen una saturación muy particular, que a mí me encanta, pero yo siempre pienso, tío, es que este ampli es para tocarlo... O sea, saturarlo y tocarlo en un bolo con el spawn, tuit y controlarte aquí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y me encanta, tío. No, espera, el mío tenía en el tono, tenía un click, que hacías click y saturaba menos, me acabo de acordar. Ah, tampoco me decía. Algo hacía, y lo tenía siempre puesto. Ah, amigo. Bueno, yo lo pedí así ya. O sea, claro, yo digo, si tengo mil pagos me pillo un ampli de sitio, que está un ampli de chamar y tal, pero bueno, si en plan ampli comerciales, si estás viendo esto en otro sitio y tal, pues sí, lo mismo que has dicho tú, tío. Al final, también hay que tener en cuenta, tío, que todos estos detalles que hablamos y tal, nos damos cuenta nosotros, los que tocamos y... O sea, que después, si lo grabas y escuchas la grabación con la banda, ya no te acuerdas ni que ha ampliado. Pero bueno, la sensación. Muchas veces pasa y le preguntas a alguien, oye, ¿con qué grabaste esto? Me acuerdo, tío. O sea, no se va a acordar de con que ha grabado nada, tío. Es normal. Pero bueno, perdona, que se ha cortado un poco. A ver, tengo alguna pregunta por aquí. Sí, se ha cortado, pero... Venga. Que no decía eso, que cuando tú grabas algo, que luego no te vas ni a acordar de con que lo has grabado, tío. Normalmente, o sea, ¿qué tal? Vale, dos preguntas muy interesantes, tío. Vale. Una de... Esta me acuerdo que era de Dani, Dani Magaña, de Mallorca. Tío. ¿Sentís la misma sugestión al comprar? Es la que estaba leyendo que ahora mismo, Toni, tío. ¿En serio? Es que he dicho, vale la de Dani, tío. Digo, es que no puede ser, tío. Te lo juro, tío. Magic Connection, men. Digo yo, hostia, y he pensado, qué buena pregunta la de Dani. A ver si la lees, tío. ¿Quieres leer? Venga, acaba de leerla tú. Te cedo a la palabra, por favor. No, 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 no. Léela tú, tío. Y un abrazo a Dani, que es un crack, tío. Máquina, tío. Una gran, por cierto, banda tributual es Zeppelin, ¿eh? Sí, señor. ¿Hololot of, se llaman o han cambiado de nombre ya? Wollota Band, ¿puede ser? Wollota Band, es verdad, sí. Puede ser, exacto. Dani, máquina. Dice, ¿sentís la misma sugestión al comprar amplis que guitarras? Se refiere a rollo añejo, guitarras antiguas y tal. Sí, yo creo que sí, tío. ¿Te acuerdas que en Milán probamos el 65 de Luz Reber, tío? De hecho, lo compramos y luego el tío... Bueno, lo compramos no, pero lo compró un amigo nuestro y el tío... Siempre hablamos de ese, tío, pero es que ese ampli a mí me marcó. Sonaba de la hostia, sonaba de la hostia. Sí, sí, sí. Tengo que decir, por ejemplo, que yo siento menos apego a vender... Es decir, ahora, por ejemplo, cuando compré la Strato, esta blanca, ¿no? Pues he tenido que vender varias cosas, porque estamos hablando... Vale, sí, son guitarras muy guays, pero por muy baratas que las encuentres, no son 500 euros de guitarra. No es un precio, claro. Sí, es un precio. Entonces, vendí la Nacho, ya lo sabes, la Telecaster, pero hablé con Nacho y me dijo, no te preocupes, que el año que viene te hacemos otra y tal, que él también es coleccionista de vintage y dijo, tío, si te has salido la Strato Blanca, yo también la habría hecho, la hubiera comprado, así que hay buen rollo con eso, no hay problema, ¿no? Fue sonado eso, ¿eh? Entre la comunidad guitarrera española, tío. ¿El qué? ¿Lo de venderla a Nacho? A mí me llegó por varios sitios, tío. Esta es la de Tony, esta es la de Tony, sí, por Discord, por varios... Está vendiendo Tony la Nacho, la Nacho. Esa es la de Tony, ¿no? La tengo aquí, tío, mira, vamos a repetirla, porque aún no le he mandado, tío. Ah, mira. O sea, es para mí la mejor tele que ha pasado por esta casa, pero vamos, sin duda, tío. Pero yo sabía toda esta historia, claro, y digo, algo se comprará el Tony, y yo, bueno, algo habrá, no sé. Algo habrá por ahí, ¿no? Sí, ayer salió una Goldtop 53, ¿lo viste? Me la he comprado ya, tío. Yo no me la he comprado porque tenía un Bixby y la han repintado encima y he dicho, va, yo paso de esto. Pero bueno. No, iba a decir que yo tengo menos, habiendo vendido la Nacho, que, por ejemplo, yo de Nacho me fío 300%. ¿Qué significa eso? Significa, es una guitarra cara, muy cara. Bueno, muy cara, o sea, rollo nivel R9 o algo así, no vale 20.000 pavos, pero es una guitarra cara, no es una Fender Vinter. Todo lo que sea una guitarra, más de 1.500, qué río. Vale, pues es cara de la hostia. Entonces, pero claro, yo pensé, dije, bueno, la vendo, como yo sí que tengo la suerte y el honor de tener contacto con Nacho directo y poder hablar con él, yo dije, bueno, le voy a decir que la tengo que vender por esto para que el tío no se entere, tal, no sé qué, por el foro, que tal. Claro, está muy bien. Que el tío, no es que me, yo pagué esa guitarra, no es que me regalará nada y tengo sponsor con Nacho ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es verdad que tengo, digamos que tengo cierto privilegio porque conseguir una es difícil y yo sé que si le llamo le digo, oye tío, el año que viene, hazme otra. En algún momento encontrará un hueco o alguien de repente dirá, oye, que me echo atrás y me llamará, me dirá, oye, que tengo una disponible. Entonces, como yo me fío 100% de él, dije, bueno, me compro otra que sé que será de la misma calidad que esta. Claro. Y la otra, pues la serie SL, digamos que las opciones de comprar una serie L no son ni cada día, ni cada mes, ni a buen precio, ni todas suenan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Es que hay muchas razones. Pero, aun habiendo vendido la Nacho, te decía, yo tengo mucho menos apego a los amplis que a las guitarras, tío. Sí, porque las guitarras están en mis manos, tío, son como parte de mi cuerpo, tío, tengo una reacción con ella. Un buen ampli que suena bien me encanta, pero, pero, no sé, yo creo que si, no sé qué decirte, tío. No tengo el mismo problema en vender mi Plexi, que no lo vendría porque me encanta, pero, ¿sabes? Vendría antes mi Plexi que mi serie L, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por cuánto vendría tu Plexi? En caso de necesidad económica. Ya empezamos. No, pero, coño, ya entiendes lo que quieres. Sí, sí, sí. A ver, yo he vendido ampli, o sea, a mí me pasa igual. Yo creo que también, me acuerdo el día que probé un ampli de Dani de 30 vatios y dije, vendo mi JTM-45 porque me gusta mucho más este de Dani, lo vendía al instante, ¿no? Claro. Y con una guitarra me da un poco más de reparo. Aparte que ahora mismo las que tengo me encantan y la quiero conservar. Ese es el problema, que cuando tienes cosas que te gustan mucho, de repente desprenderte, o sea, ese JTM-45 que tú vendiste, te gustaba y tal, pero tú sabes que mañana puedes ir a la tienda y comprarte uno que seguramente sea igual. Claro, es que es el problema. Porque son componentes eléctricos, ya son como cosas más... Sí, digo, bueno, en el futuro... Dos pedales, tío. O sea, van a sonar igual dos scrimers. Claro, en el futuro puedo tener uno, pero claro, un ampli de Dani que encima es... Dani, hago este ampli y no lo vuelvo a repetir más. O sea, ya está. Este es el que hay. Y claro, me viene esa tesitura, tío. Pero sí, sí, sí. Ya, ya, bueno. Vale, siguiente pregunta... Ah, bueno, hemos contestado esto, entonces. ¿Tenéis el mismo...? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, nosotros hemos probado amplis vintage que sonaban de la hostia. Lo que pasa es que luego, a lo de vender, yo siento menos apego. Pero sí, como haya un tuit, o un rollo Fender Tuit 50 en Milán... Yo no digo nada. No digo nada. Amplis en formato pedal. Eso es muy interesante también, tío. Bueno, mira, yo... Porque sabes que estoy enamorado de mi Milman. Yo estoy usando el Cero. Claro, ¿el Cermion también? Sí. O sea, bueno, es que hay varios tipos, porque esos son amplis como reales. Sí, pero son amplis reales. Me refiero, tú luego tuviste el Iridium, que es una simulación. Tuviste el Universal Audio, que es una simulación. Exacto. Hay como varias cosas que son como simulación que está en el Saspira P. Pero esos amplis, el Milman y el Cermion, están pensados para ir a pantalla real, por así decirlo. O sea, que es como un cabezal simplemente en formato pedal. Yo, el Cermion lo he probado también, también me gusta mucho. Y el Milman, para mí es como, joder, es la hostia. Lo recomiendo 100%. Súper portátiles, tío. Suenan de la hostia, se comen los pedales. A mí me gusta. Yo lo estoy usando ahora mismo con el... Con un pedal para que darle un poco más de... Estoy usando el Royal Tube de Sánchez Audio también. Y, tío, me satura guay y me va genial, tío. Sí, 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 muy guay, tío. Estaba, estaba... O sea, que sí. Tengo una discusión más, que también había muchas preguntas al respecto de esto en Instagram. Venga. Que es, y que antes he dicho que tenías que comentar, que es el cono. Uf, el cono da para largo, ¿eh? A ver, el cono, yo... Es que podríamos hacer un capítulo solo de cono. Bueno, yo nunca, o sea, hace un año, o un año y algo, o dos años, no sabía lo importante. O sea, sabía que era importante, pero, tío, de estar con Dani, que cada vez que hace una amplia y viene a mi local y probamos y tal. O sea, hay que tener en cuenta una cosa muy importante de un altavoz. La sensibilidad, los decibelios que tiene. Porque un greenback tiene 98 decibelios, y un gol anico, un blue anico, tiene a lo mejor 101, 102 decibelios. Bueno, es casi lo mismo. No, amigo, no. Suena casi el triple, tío. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que si tú, por ejemplo, pones... Mira qué ejemplo, tío. Si tú pones el pote, ¿vale? Tú imagínate, yo tengo un greenback, y aquí el ampli satura, ¿vale? En este punto. Vale. Bueno, pues si yo tengo y le pongo un gol anico, para yo ponerlo aquí, el volumen, o sea, si con el greenback aquí está el volumen, aquí, sensación de volumen, ¿vale? Sí. Con un gol anico, a este punto, al mismo, está aquí. O sea... Está mucho más fuerte. Está mucho más fuerte, vas a tener que ponerlo más bajo, por lo cual el amplificador no va a saturar. Está mucho más fuerte, pero rompe igual. O rompe menos. O sea, si está... No, rompe igual. O sea, rompe diferente, porque son otros conos, pero... Rompe diferente, pero a más volumen, simplemente, ¿no? Claro. O sea, ten en cuenta que hay una pequeña proporción de que el roto también es del altavoz, tío. Claro. Entonces, claro, si tienen menos sensibilidad, a más bajo volumen, va a saturar antes. Si tienen un gol anico, un 70 aniversario, o un blue anico y tal, tienen más de 100 dB, eso va a tener que girar más el potenciómetro para saturarlo. Y de más volumen aún. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo en casa uso uno que tiene una sensibilidad bajísima, creo que son 70 por ahí, que es el Jensen C... Para que suene menos. Exacto, el Jensen C12Q. ¿Y te da la sensación de que comprime más cuando tocas, o no especialmente? Un poco, claro. Un poco. La respuesta es diferente, pero... Un caso curioso, que Nacho tenía un amplificador de 19W, de Dani, tenía un greenback, y decía, tío, es que me encanta el sonido, pero es que es incontrolable, tío. Es que él toca muy bajo, ¿vale? No lo puedo controlar. Le dejé el 12Q, tío. O sea, cambiaste el cono, ¿eh? Solo. Le cambió el cono y le encantó, y se compró el cono y ahora lo usa. Y para adelante. Pero, claro, o sea, que hay que tener en cuenta eso, y... Cada, cada, cada cono diferente, o sea, puede hacer que te encante la... Sí, o que lo odies, ¿no? Pero, y si le das una vuelta de tuerca más al asunto, cuidado que ahí, yo creo que estarás súper de acuerdo conmigo, ¿no? Pero, no es lo mismo un greenback comprado de tienda, que lo pones ahí, que un greenback que lleva 200 bolos. Ya te digo yo, que yo te pongo... Para nada, tío. O sea, el mismo Ampli, con un greenback mío, que lo he saturado, lo he puesto a volumen año. Sí, que le ha dado mucha hora de uso. Que le ha dado caña. Y uno nuevo, tío, el mismo, ¿eh? No, nada vintage, el mismo. Y yo te digo ya que te gusta más el mío. El mío o el antiguo, bueno, en este caso, igual. O sea, hay una diferencia, tío. De repente hay un momento... Y es que esto no es mito. O sea, esto es física, ¿no? Hay un momento, como las guitarras, tío, que tú mismo muchas veces hemos dicho, no, mami, llegó esta guitarra y sonaba guay, pero de repente, tío, la empecé a usar. Y a los dos meses, ¡buah! Como que abrió. Como que se abre el sonido, tío. Las acústicas se notan mucho, ¿no? Cuando las tocas que de repente dices, hostia, ahora... O sea, a mí me he pasado de coger la acústica un día y decir, ¡Taguita, la suena mejor! Suena mejor que antes, tío. O sea, ¿qué es esto, sabes? Y pasa, tío, porque la vas usando, tío, y va sonando mejor. Y con los conos... Eso. No sé si... Algo pasa, tío, pero pierde como que de repente el afilado ese que te molesta a veces del greenback, lo pierde. Pierde eso y lo redondea todo como súper más cremosito, más bonito y tal. De hecho, hay un tipo que se llama... Johan... El siempre hablamos de él a veces, ¿no? Sí, el sueco o finlandés, ¿dónde es el tipo este? Yo qué sé, tío. Es como nórdico, ¿no? Pero que tiene 40 plexi... Sí, ese. Y el tío hace muchos vídeos muy guays porque el tío toca bien y sobre todo yo creo que... Toca bien, pero sobre todo creo que sabe capturar muy bien el sonido de las cosas. Porque yo he visto demos suyas y digo, hostia, muy guay. Y el tío hacía una prueba muy guapa que era intentar imitar el sonido de un con antiguo, de un greenback antiguo, con uno nuevo. Y el tío, con una navaja de afeitar, iba como rascando el conito así. ¿Ah, sí? Y ahora lo he rascado un poquito, lo ponía y veías como de repente sonaba diferente. Y al final lo deja, tío, que si lo rasca un poco más, el cono se parte. ¿Sabes? Y entonces iba haciendo estas pruebas con la navaja y tal, hasta que parte el cono y se oye el cono partido ya que se ha roto. ¿Sabes? Fíjate que curioso. Está muy guay, tío, eso. De hecho el tío decía que lo recomendaba, en plan de mira, el cono nuevo le pasáis suave. Una agita de afeitar por aquí, un poquito por allá y tal. Hombre, yo lo que recomiendo es que vaya al local de ensayo y le dé mucha hora de uso antes del bolo, ¿no? Pero bueno, pero fíjate que curioso que, hablando del mismo ejemplo, Nacho probó el altavoz y le encantó y después le llegó, lo montó y me dice, tío, suena guay pero he hecho un bolo y me suena como más estridente, tío. Digo, que hasta que no le pasen unas horas de uso. Pequeño truco que puedes hacer es coger un looper y grabar algo y dejarlo en el local un par de días. Hostia, no lo había pensado, tío. Yo eso lo he hecho, tío. Coger un looper, grabar un riff y cerrar la puerta e irme tres días o cuatro. ¡Joder! ¡Volumen, eh! Pero con un ampli de válvulas, ¿no? Sí, sí, con un ampli de válvulas. Esto ni tan loco, tío. O sea, las horas que necesita el cono para sonar bien son las mismas, la saga de seguida en tres días o la saga en tres meses. Entonces el ampli va a sufrir igual. Bueno, sí, tiene su lógica, tío. Tiene su lógica, tío. Claro, a lo mejor, no una semana, igual me ha pasado, pero irte, dejarlo el miércoles y el jueves tarde, 24 horas después, o el viernes por la mañana, ir y pararlo. Ya ves, tío. Y ya te digo yo, si tú lo grabas, si tú pones el móvil así, en el local, y te vas dejando el riff ese, y llegas y vuelves a poner el móvil, tío, porque tu oído no va a notar diferencia, te lo digo yo. Tu oído va a entrar y va a decir, esto suena igual. Tú por el móvil, eh, un iPhone, un iPhone, porque yo sé que el iPhone graba bastante fidedigno. Sí. Tú le das alpelle a un vídeo y le das alpelle al otro y dices, de repente la EQ de abuso se ha hecho así. Seguro, tío. Seguro, tío. Entonces, recomendación. Se nota. Yo eso, hay que tener en cuenta un poco el altavoz y la caja, porque también el material de la caja, la profundidad, la dimensión. Tengo algún colega que dice, no, la caja ya me la hago yo. Y le digo, a ver, yo no sé lo manitas que tú eres, pero la caja influye, la gente cree que solo influye el cono, pero ya te digo yo que el material, yo no tengo, de ahí sí que no tengo ni idea, si tú sabes algo ya te lo dejo a ti. Yo no tengo ni idea, pero yo sé que yo he probado cajas, por ejemplo, de un 12, y yo te digo yo que, por ejemplo, la diferencia que hay de comprar una Palmer, que es una marca muy conocida por todos, a un Bokner un 12, o un Friedman un 12, con el mismo altavoz, eh. Con el mismo, con el mismo, con el mismo, sí, 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 no, no, no. Eso es, eso hay mucha diferencia, yo no sé si es la madera como, yo que sé, no sé lo que es, pero cambia, cambia mucho. Hombre, yo creo que sí, tío. Imagino que como está atornillado la madera, el hecho de cómo vibre la madera, no sé, hará que... El material, tío, el material y las dimensiones y tal. Yo, por ejemplo, la que tengo de Knife Bill, tío, se suena de maravilla, tío, a uno por doce Knife Bill es crema, tío. Y además pesa un poco, que yo no sé cómo lo hace, tío. Pesa más el altavoz que la pantalla. Sí. Sí, sí, es verdad, tío. Increíble, tío. No, mola mucho, Knife, mola mucho, tío. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué más tengo por ahí? No tengo mucho más, ya, eh. Tengo, bueno, mucha gente ha preguntado por Dumbbell. Yo no he tenido la suerte... Sí, ¿qué pasa con Dumbbell, tío? Dumbbell, bueno, los... Los Turro que están basados en los Dumbbells y yo creo que es un poco la... Son amplificadores, ¿no? Digamos que muy únicos, porque se hicieron famosos por el tipo clean que tiene, ¿no? Bueno, tienen también varios canales, ¿no? También de saturación. Yo creo que la historia de Dumbbell era un técnico, un tipo, que hacía los amplis como a medida del guitarrista de cada uno, ¿no? Entonces, él decía, a ver, vente. Y te veía a tocar. Y te decía, por ese ataque que tienes y ese tipo de sonido que buscas, yo te haré esto. Y te hacía un ampli, X, ¿no? Y ese ampli estaba hecho para tu forma de tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú compras tres Dumbbells. Es verdad que hay el overdrive special, no sé qué, lo que tú quieras, ¿vale? Pero cada uno de esos estaba hecho como para esa persona, tío. O hasta donde yo sé, no me sé mucho la historia. Tendríamos que hacer un poco de Wikipedia aquí, ¿no? Pero bueno, tres Dumbbells suenan totalmente diferentes, tío. O sea, hacía aposta para cada una de esas personas. Joder, no lo sabía, tío. El tipo era como técnico en eso. Tú ibas y te decías, ah, Alejandro, tú tocas así como muy este estilo. Yo creo que esto tira mejor este tipo de transformador con este tipo de circuito porque no sé qué tal y cual. Entonces, es la idea. Y tu rock no está basado en Dumbbells. O sea, tiene una gran parte de Dumbbells, pero luego es circuito propio. Luego hay diferentes amplis, tal y cual. No son clon de Dumbbells, por así decirlo, ¿sabes? Pero los Dumbbells no son tampoco basados en Fender, ¿no? ¿O sí? Dumbbell hacía modificaciones en Fender. De hecho, creo que hizo modificaciones en algunos amplis así muy famosos. El rollo del César 10, ¿te acuerdas del César 10? Sí. Creo que le modificó amplis a Stevie Ray, ¿no? O era el técnico incluso, Stevie Ray. Sí. Bueno, el Nacho Sarria, cuando estuvo lo de Lenny Cravi, dice que tocó con un Deluxe Reverse 65 modificado por Dumbbells, tío. Ah, por Dumbbells, no por César. Vale, pues ese ampli costará lo que costaría un piso en Marbella. Sí, yo qué sé, tío. O sea, porque modificado por Dumbbells, imagínate, ¿no? Pero no sé en qué están basados, tío. Yo creo que tienen como un propio, su propio, su propia movida, ¿no? No sé. Es que nunca ha tocado ninguno, o sea, que no puedo contestar. Claro, tío. Hay amplis que son como un poco, ¿no? Están esos, están los Train Gregs también, son míticos. Esos son más baratos, pero. Aunque... Me valen 30.000 pavos o por ahí, ¿no? Yo qué sé. Ya, pero es que un Dumbbell te puede costar 200.000. Sí, es una pasada, tío. Un Dumbbell y una 59. Y si suenas mal, ¿qué pasa ahora? Un Ampli 59... ¿Qué me compró? ¿Un Dumbbell y una 59 o Villa Dinastía? O sea... O sea... Yo no sé, tío. Es que Villa Dinastía tiene pista de volei, ¿sabes? Joder, tío. Pero claro, el pote, el Spoltal... En fin. Mira, aquí hay una pregunta. Bueno, ahora, cuando termine... No, dale, dale, dale. Dice, ¿boxes de 15 greenback o blue? Ahí está la cuestión. Eso sí, pesa como su X madre. El blue. Claro, el blue va a tener más volumen. Lo que pasa es que el altavoz de Alnico... El altavoz de Alnico... Para mí, a mí me encanta. Porque cuanto más se caliente el altavoz, también va sonando diferente, tío. Es algo... Es lógico. Yo tengo el Golan Alnico. Yo tengo una pantalla del Golan Alnico. Golan Alnico y blue Alnico es muy parecido, ¿no? El mismo, pero uno aguanta más vatios que otro, tío. El blue tiene, creo que aguanta... No sé. 20 vatios. Como el greenback y el creamback, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que el creamback tiene más... El creamback tiene más... O sea, que puede meterle, por ejemplo, yo qué sé, un ampli de 50 vatios a un 12, por ejemplo. Exacto. O algo así. Pues tío, yo creo que por no alargar esto durante horas, si quieres, podemos hacer un poco el rit de la semana, ¿qué te parece? O el rit... No, no, antes no. El álbum. El álbum de la semana. El álbum de la semana. Voy para allá, venga. Que hoy estoy en casa, tío. Lo puedo poner. Vamos allá. A ver si... Venga, Tony, vamos. El álbum de la semana. Y eso. Tú primero. No lo había visto, tío. Yo voy a recomendar uno que escuché con mi amigo canario allí este fin de semana en La Quedada. Freddie King. A ver si lo pronuncie bien, ¿eh? Classics. Burglar. Se escribe... Es que, tío, significa ladrón. Significa ladrón, tío. Es bur... Bur... Burjlar. Y lo busqué en la aplicación de traducción, ¿sabes? Para, tío, ¿cómo se pronuncia esto, tío? Burglar. 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 Te voy a enchufar esto aquí también. Eso es un discazo, tío, del 74. ¿Es en directo? No, no, no. Es de estudio. Ah, es de estudio. Mola, tío. Y ahí me di cuenta. Y te digo, aquí el Marcus King como trinca del... El Marcus Maquinaria. Del Freddy King, ¿eh? Oye, va a ser añadiendo, ¿no? Todo esto, o sea, nuestro... Sí, sí, sí. Al día y todo, ¿no? Vale, vale. Bueno, tengo que renovar un poquillo, pero dos semanas, creo, nada más. Pero ahora lo pongo y cuando... O sea, cuando estéis viendo este vídeo ya está todo guay. Va, más te vale, tío. Vale, yo voy a recomendar muy rápido, tío, que se me está echando el tiempo encima. El disco se llama... Ah, venga. Chuck Prophet. El disco se llama Bobby Fuller died for your sins. El señor Bobby Fuller murió por tus pecados. Discazo. O sea, a ti te va a gustar este disco, tío. Así, clasicote, entre sureño, pero tranqui. No es con mucho game. Pero está guay. Mándame ahora una... Una capturita de pantalla. Exacto. Y lo preparo, tío. 100%. Y... Bueno, tío. 100%. O sea, lo que se aprende aquí, tío, en la República del Tono, tío. Es que la verdad es que me pongo... Después digo, podríamos haber hablado de tal, tío, pero en los capítulos... El rey, el rey, no te enroyes. El rey de la semana. Dedicado a Pepe Blubel, que siempre se cachonde de mí, tío. Ok. Vale, el rey de la semana es del señor Raúl. No me sé su apellido, pero... Alumno mío y republicano. Y tiene un rey y la verdad es que... Oye, lo he visto antes. Muy bonito, ¿no? Cuanto menos envidiable. Joder. Bueno, empecemos con las guitarritas. Tiene una Gibson R9 Morphe Lab Sunrise Icedy Burst Light Age. Dios, qué hombre. Ostras. Madre mía. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Y luego tiene... Qué tapa, ¿eh? Mira que la Les Paul es bonita, ¿eh? Pero es que la Fender Custom Shop 55 Bonchon Heavy Age que tiene con el golpeador este Aztec... Me parece una hostia. Es como... Es una Blondos, ¿no? Con el golpeador ahí dorado, tío. Sí, sí, sí. Y mira el mástil, el aging que tiene. Tan guay, ¿eh? Sí, señor, tío. Muy guapo, tío. Luego tiene un... Bueno, tiene un Princeton que ahora recientemente ha cambiado... Que se ve aquí un poquito en la foto, ¿no? Pero bueno, que ahora ha cambiado y tiene... 65, sí. Un... JTM 45. 45, sí, de 30 vatios. Muy guapo. Que se ha comprado un Iron Man que se ve ahí en el suelo. Que ya le dije yo, cómprate un Iron Man. Y de hecho, hoy... Ayer, ayer me escribió y me dijo... Tío, el tono que estaba buscando era esto. Y claro, el Iron Man. Porque tenía el JTM 45 en su casa, al 1. Y yo le decía, tío, cómprate un atenador guapo... Es que el JTM 45... Claro, tiene volumen, tío. Tiene volumen, ¿no? Es que, claro, tío. La gente se compra ese, por no comprarse el de 100 y al final... Bueno, y luego pedalera. Pedaleraca tiene. Ojito, ¿eh? Wawa Joe Bonamasa. De esto no me han mandado descripción, pero bueno, ya te digo yo. Sí, lo sé bien. Wawa Joe Bonamasa. El Politune sin pegatina de la República, que ya le haré llegar yo una. Está bien. Kili Compressor de 4 knobs, clásico. El Protein, doble overdrive, buenísimo también. Strymon volante. Dito. Pues eso te tienes que aprender un manual, vamos. Que va, ese es fácil, tío. El JHS, el Tom Bender. Deja Vibe. Un clon, un Centura. Y luego tiene aquí el Dream. ¿El Dream se centró? Sí, supongo que será como para llevar, por ejemplo, yo teniendo un JTM45, ese pedal, por ejemplo, lo cambiaba por un pedal de reverb y ese pedal lo... o sea, vendía eso y me compraba la reverb de Universal Audio, que se llama Starlight, creo que se llama, puede ser. Claro, bueno, a lo mejor lo tiene, yo que sé, para tocar en... Directo, pero si tienes un JTM45, mandar a AP a un Deluxe Reverb es un poco raro, ¿no? Porque el sonido que sale de la AP y el que sale del AP es como otro. Es como mezclar dos... Bueno, no sé, tío, es raro. Es el único defecto, ¿no? O a lo mejor lo tiene para cuando no se lleva el ampli y toca directamente a línea con eso. Eso está guay también. Sí, quizá... Pero yo si tuviera eso, por ejemplo, no pasaría la señal por ahí para ir al JTM, ¿sabes? O sea, digamos que cuando a lo mejor se lo salta, cuando va al JTM, ¿no? Es que creo que tenía la opción de desactivarlo, ¿sabes? Como pedal. Claro, claro. Tío, el Spawn 9. Murph, 9 y medio. 9 y medio, sí. Y no le doy un 10 porque no tiene la pegatina de la República, que si no se lleva un 10. Tiene guagua, diefu, delay de la hostia, dos guitarras de la hostia, JTM con 95, atenuador para casa, Princeton para esos momentos de 9 y medio. Genial, tío. Y el parqué me gusta, tío. El parqué es importante, es parte del tono. Venga, rapidito, consultas de la Repu. Venga, consultas. Las consultas de la Repu. Las consultas de la Repu. A tope. Dale, tú. Aquí está, tío. Tú tienes ahí, ¿no? Este es Rubén Agudo, también conocido en redes sociales como Tukinkutu. Tukinkutu, ¿vale? Vale. A ver, un audio, ¿vale? Aquí es Rubén, grande, tío. Hola a toda la comunidad republicana. Mis saludos, en especial a nuestros días espirituales. El señor Tony Martínez Huaca y el señor Alejandro Hidalgo. Mi consulta es la siguiente. Hace ya unos 14, 15 años soy propietario de una de Spole Standard del 94 y la consulta que tengo es que nunca he sabido cuál es exactamente el perfil del mástil de esta guitarra. Comparado con mástiles del 50, mástiles del 60, no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Y bueno, si pudiera servir de ayuda, también comentaros que la longitud de la cejilla de esta guitarra es de 42 milímetros. Bueno, gracias por escuchar mi consulta y espero que me sirváis de mucha ayuda. Saludos para todos. Yo diría que... ¿Qué Les Paul ha dicho que era? ¿Un Les Paul? ¿Estándar o no? ¿Estándar, no? Diría yo que he dicho estándar. Ha dicho estándar, ¿no? A ver, ponlo otra vez. El señor Tony Martínez Huaca y el señor Alejandro Hidalgo. Creo que... Mi consulta es la siguiente. Hace ya unos 14, 15 años soy propietario de una Les Paul estándar del 94. Estándar. Estándar. Muy buena guitarra. La Les Paul de principio del 90, muy buenas guitarras. Vale, mi respuesta es... A mí me suena todo eso que me ha dicho exactamente igual que cuando voy al taller y me dicen... Tío, es que la correa de distribución... O sea... ¿Sí? No tengo ni idea de eso. Ni de perfiles de mástiles, ni de tal... La... En realidad, la respuesta que yo le daría es... A no ser que sea, porque quieres saberlo por curiosidad, lo cual está bien. Pero, ¿qué más da? O sea, si a ti esa guitarra te va guay y te mola... Ya... Bueno, quizás... Yo no tengo ni idea de eso, pero vamos, ni idea cero. Yo diría que es un slimming taper, tío. ¿Por qué? Porque tengo una chipsa... Yo ni siquiera sé qué milímetro... O sea, que ha dicho 42 milímetros. ¿Eso es lo normal? ¿Es más pequeño? ¿Es más ancho? No tengo ni idea porque... Sí, lo que estoy mirando... Sí, 43, 42, el... Es lo normal. Es que estoy mirando aquí, en la... En el libro este, que te dice... Que te dice lo que... Vale, pero... Porque es de los 90 ese libro, ¿no? No, este libro es del... El Beauty of the Burst. Ah, el Beauty, el Beauty. Vale, vale, vale. Es que no veía la tapa, claro. No sé... Mira, sí, 42 con 9, 43 con 3, 42 con 9, 43 con 1... O sea, pero yo diría que el perfil es un Slim Taper, tío. El Slim Taper que se usó los 90 y 2000 y se siguen usando. Porque tú, tú, les Paul, la estándar, ¿qué es? Másteel 50, tío. ¿Pero qué año? 2003. Ah, ya te diría... Pero yo tuve una Gibson SG del 97 y no tenía nada que ver el mástil. Era otro... Era más fino. Que no es más bien... Más o menos conservan la anchura, la conservan. Son alrededor de unos 42 milímetros siempre. Pero lo que cambia es... Esto y el shoulder. Lo que te llena la mano. Exacto. Entonces, Nacho tiene una Les Paul del 90 y también es Slim Taper. Yo diría que es el famoso Slim Taper de Gibson, tío. Que es un poquito más delgadito. Es más... Diría que es D, tío. Dice que es C, pero... Vale, entonces. Perfecto. Ah, tío, espérate. No voy a ir a explicar, tío. Venga, vale. Te quiero comentar una cosa, tío. Cuéntame. Que viene... Que viene... Hay un festival de blues en Marbella, tío. ¿Y viene Henrik Freyslader? Viene Philip Seiss, Eric Steckel y Ben Poole. Joder, tío. Vaya cartelón, ¿no? ¿Qué día es eso? Pues esos son los días 17, 18 y 16. 16, 17 y 18 de junio en Marbella. Listen Blues. Uy, me suena que tengo libre, ¿eh? Yo quería ver... Está cerca de tu casa, ¿no? Claro. Yo voy a Marbella. Ves haciéndome la cama, tío. Yo quería ver, sobre todo, el... Coño, además Eric Steckel es muy buen amigo mío. O sea que... ¿Sí? Sí, sí. O sea que igual... Igual tenemos acceso a... O sea que ha pillado esto, tío. Ahora vale. Ya está, ya está. Ya, que se me ha quedado pillado. No me he perdido. Nos despedimos. Sí, sí. Podemos, podemos. Esto es antiguo. Sí, de bol. Espera. Oh, yeah. Vamos, 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 vamos. Ah, qué bonito eso, cabrera. Qué buena. Guapísimo. Guapísimo, tío. Pues entonces... Ahí estoy, ahí estoy. Un momento, un momento. ¿Cómo ya está? Ahí está. Señores, nos vemos la semana que viene. Venga, amigos, chao. Adiós.